Con la movilidad. La movilidad, con respecto a la movilidad, la cosa está bastante, está bastante, o sea, el MBT es un carro bastante clásico. No es tan, o sea, no es tan avanzado, o digamos, bueno, avanzado no es la palabra correcta, digamos, no es tan innovativo como por ejemplo el T14 que tiene un motor de configuración en X, que es el que al parecer el que más problemas le está dando al carro, ni tampoco lo que es la motorización híbrida de la Abrams X, ¿vale? Aquí seguimos utilizando un motor diésel normal y corriente de toda la vida y una transmisión de toda la vida, o sea, nada, nada especial. Lo que sí está, la cosa es que en esta configuración tal y como estamos viendo a este carro, vamos por un peso de 61 toneladas y media y eso, eso es mucho. O sea, eso es mucho porque el carro tal y como está, o sea, todavía no le hemos introducido ningún blindaje adicional ni nada de eso. En cuanto empecemos a hacer eso, ya la cosa sube bastante de peso. Entonces ahí, no sé yo. Me parece un poquito demasiado. Para el nivel de blindaje y lo mucho que han ahorrado alrededor de la torre, porque esa torre, he leído en la fuente, esa torre pesa 6 toneladas y media menos que la torre de un Leopard 2. 6 toneladas y media y aún así el carro pesa 61 toneladas y media, no sé. Me parece un poquito demasiado, pero por el otro lado, lo cual es lógico. El carro está inflado de sistemas, todo eso aumenta el peso. Encima tengo cuatro tripulantes, eso requiere más espacio interno y eso de nuevo también sube el peso. Por eso habrá que ver. Así, con respecto al motor y la transmisión, el carro este utiliza una versión modernizada del motor del Leopard 2 y utiliza una nueva transmisión que mejora. La antigua transmisión tenía cuatro marchas hacia delante y dos hacia atrás y era manual y automática. Esta nueva transmisión es también manual y automática, pero tiene cinco marchas hacia delante y cinco marchas hacia atrás. O sea, mejora en todos esos otros aspectos. Cuanto más marchas tengo, mejor provecho puedo sacar de la agilidad del carro, o sea, de sus caballos y también mejoro mejor el consumo del motor. Y todo obviamente en un módulo intercambiable. Aquí hay que tener una cosa en mente, que en el motor, en el módulo motor transmisión del Leopard original, la transmisión y el motor estaban en forma de T. Aquí con el Euro Power Pack, ahora el motor y transmisión están en paralelo, lo que llaman en forma de U. Y eso, como ponemos en la imagen, eso tiene como efecto que se ahorra un metro de longitud dentro de la barcaza. Y el motor tiene también 1.500 caballos, lo cual le da una agilidad de unas 24 toneladas, perdón, 24 caballos por tonelada. Y entonces estamos ahí en el nivel superior, nivel alto de la liga media, de la agilidad, ¿vale? O sea, es un carro que es bastante ágil. O sea, ahí no habrá críticas nada al respecto. Por lo demás, es una barcaza de Leopard 2. Entonces aquí, en materia de movilidad, a la hora de superar terreno y todas esas cosas, no es ningún problema. Porque de hecho, Leopard 2, durante la Guerra Fría, era el campeón en la movilidad de la triada de la OTAN. O sea, Abrams, Leopard 2 y Challenger. Por eso, entonces aquí no hay nada que tener. De hecho, hemos mejorado generando más espacio y teniendo una transmisión más moderna. Según tengo entendido, este nuevo motor tiene también la opción de poder subir de 1.500 caballos hasta 1.650 caballos. Por eso. Vale. Vale. Muy bien. Aquí tengo yo. Aquí se me ha escapado otro tema. A ver. Un segundo. No, pero da igual. Sí, porque se me ha... Ah, aquí está la foto esta. Esta es la foto que yo estaba buscando. Me he equivocado. Siempre, siempre, cuando preparo todas las imágenes, siempre hay una imagen que me sale mal. Que me sale mal y se me cuela. Espera. Espera. Ay. Hay que ver. Hay que ver. En fin, esto. Esta es la imagen que quería enseñaros. Esto es barcaza de Leopard 2 a 7. O sea, la misma barcaza. Uy, perdón. Perdón. Tengo que compartir. Tengo que compartir. Se me ha colado. Disculpas. Aquí. Esto es... Esta foto que vemos aquí es la parte derecha de la barcaza de Leopard 2 a 7. Y es una... O sea, la misma barcaza que utiliza el MBT. Y aquí vemos que también tenemos un APU. ¿Vale? Vemos que tenemos un APU dentro... En el Leopard 2 a 4 clásico se utilizaba este espacio para meter herramientas. Y ahora se ha sacrificado este espacio para meter el APU. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, tenemos un APU, un motor y transmisión clásicos. Aunque la transmisión sí está muy bien. Cinco marchas hacia atrás, cinco marchas hacia adelante. Eso está muy bien. Y... Sí. Motor diésel, multicombustible y todo lo demás. O sea, vamos muy... Bastante modernitos, pero dentro del marco clásico. ¿Vale? Entonces, aquí mucho más no se puede decir. Aquí habría que ver si un carro este puede bucear. Porque no estoy seguro de si puede bucear debido a la torre del Leclerc. Porque no he visto todavía ninguna imagen de un Leclerc buceando. Entonces, eso habrá que averiguar.